En este vídeo te voy a contar los 5 errores que me hicieron perder millones de euros como emprendedor digital. Y sí, sí, va en serio, millones de euros. Como emprendedor digital llevo ya varios años con mi negocio. Estoy a puntito de empezar mi segundo año como emprendedor. Sin embargo, hay ciertas cosas que me han impedido el facturar muchísimo más de lo que a mí me hubiera gustado. Mirándolo ahora mismo en retrospectiva y examinando un poquito qué ha pasado durante los últimos años, te voy a enumerar las 5 cosas que para mí han sido más importantes y que tú, si quieres emprender en el mundo digital o ya estás emprendiendo dentro del mundo digital, te van a ayudar a de verdad a facturar mucho más y evitar esos errores que yo he cometido. Vamos con la primera. La primera de ellas es no intentarlo antes. Y para mí este es el error número 1 que no solamente yo cometo, sino que el resto de la gente también está cometiendo. Cuando hablamos de intentarlo antes me refiero a procrastinar. Hay muchísima gente que se compra libros. El otro día, por ejemplo, vi un vídeo de Kike GTR diciendo mira, tengo un porrón de libros, he leído uno y sin embargo mira qué casa de 4 millones me he comprado. Está enfocado un poquito a ese apartado. Él, por ejemplo, decía que había un montón de gente que había estado leyendo libros, haciendo un montón de podcast, informándose muchísimo pero que no se iniciaba. Y luego tienes a gente que no ha leído un libro en años y luego se está iniciando en el mundo de aprendimiento y encima tiene éxito. La educación es importante, el leer es importante, el formarte con podcast es importante y si es tu hobby pues todavía más porque estás compartiendo aprendizaje y hobby en el mismo tiempo. Sin embargo, el gran problema que encuentras si te estás formando demasiado es que llega un punto en el cual estoy aprendiendo, 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 aprendiendo y no terminas de emprender. Y un poquito creo que eso es lo que me pasó a mí. Cuando trabajaba en Google recuerdo que estaba leyendo un montón de libros, que estaba con el teléfono móvil con diferentes aplicaciones para mejorar mi ritmo de mente, para mejorar mi memoria y estaba intentando leer el Harvard Business Week, estaba en fin formándome la hostia. Pero es que de verdad que no estaba como emprendiendo. Y hay diferentes libros que además justamente hablan sobre esto. Quizás el libro más famoso y que alguno de vosotros potencialmente ya conoce es el libro de Lean Startup, en el cual te dice, oye, mira, si tienes una idea, en lugar de coger y preparar el lanzamiento de oro impresionante, ponte ya a ejecutarla. No pierdas el tiempo en el proceso. Ponte ya, de verdad, a ejecutar esa idea con un producto mínimo viable, que son conceptos ya un poquito viejos, pero al final vienen a decir que no esperes a tener todo perfecto, las circunstancias perfectas, porque si haces eso vas a estar procrastinando y al final lo vas a estar lanzando. Y honestamente eso es lo que a mí me ocurrió. Yo creo que podría haber empezado a emprender en mi segunda fase, algunos ya sabéis que tuve como dos fases de emprendedor, podía haber empezado a emprender muchísimo antes, en el 2018, pero por algún motivo básicamente lo fui procrastinando un poquito y fui haciendo, bueno, pequeñas cosas on the side o pequeños proyectos que se dirían en inglés, que son proyectos que dirías en paralelo a tu trabajo actual y que al final pues me estaban impidiendo emprender. Así que no cometas el mismo error que yo, ponte a emprender ya si es lo que quieres hacer y deja de estar esperando y esperando y esperando para ejecutar. Mi segundo error que me parece súper importante y que tú también tienes que estar evitando es el síndrome del emprendedor. Me he metido en Google, he puesto síndrome del emprendedor y veo que cada uno le da una definición diferente, así que a mí, porque me da la gana, le voy a dar otra definición diferente. Para mí el síndrome del emprendedor es creer que estás haciendo algo cuando no estás haciendo nada. Es decir, estar dejándote llevar por pequeñas tareas. Y me estoy dando cuenta de que yo cometí este error en dos fases, en mi primera fase como emprendedor y mi segunda fase como emprendedor, especialmente al principio, aunque solamente unos meses. En mi primera fase como emprendedor, especialmente tenía el síndrome del emprendedor, en el cual yo estaba llevando incluso la propia contabilidad de mi empresa. ¿Qué narices hago yo llevando la contabilidad de mi empresa? Estaba literalmente perdiendo un valioso tiempo que perfectamente podría haber dado a otra agencia, empresa, gestora que me estuviera llevando y que, sin embargo, me estaba quitando mi tiempo de enfocarme o de llevarme a las áreas más importantes de mi negocio o al núcleo de mi negocio, que es donde voy a estar facturando más. Este tipo de cosas, es decir, todas aquellas que no te estén haciendo facturar son cosas que te tienes que deshacer lo antes posible. No estés esperando, no digas que dirige facturar más, no digas que estás esperando no sé qué, simplemente no las hagas, delegalas, contrata a una gestora, contrata a alguien para que hagas esas tareas por ti. Hoy en día existen cientos de maneras para hacerlo con un low ticket, high ticket, lo que te dé la gana, pero realmente existen ciertos de maneras para que tú te quites de todas esas actividades que no aportan un valor esencial al negocio, que te están quitando tiempo de tu negocio y que estás haciendo por algún motivo que, no lo sé, igual que yo también lo he estado haciendo, pero que estás haciendo y piensas que estás muy ocupado y estás trabajando hasta tarde todos los días cuando realmente no estás aportando un valor claro al núcleo del negocio, que es donde tú tienes que estar enfocándote todo tu tiempo. Así que ya sabes, elimina todas esas tareas de poco valor que te mantienen ocupado y que te causan el síndrome de prevedor. El tercer error, y este para mí me parece extremadamente fundamental porque yo creo que muchísimos negocios fracasan por esto, es el no pivotar a tiempo. Vamos a ver, es extremadamente fácil hoy en día el ver si una idea funciona, si no funciona, pivota. Es tan simple como eso, no te obsesiones, no te enamores con tu idea, no te enamores con tu startup si es que te quieres considerar así. Simplemente tú pruébala. Esto está relacionado especialmente con el punto de intentarlo ya y no estar esperando hacer un lanzamiento perfecto. Hace el producto de menú y va viable y si te funciona, continúa con ello, escálala o simplemente factura más o contrata gente, etc. Pero si no te funciona, simplemente pivota porque hay veces que estamos intentando ideas en las cuales quizás a otra persona le puede funcionar por su entorno, contactos, network, etc. Pero a ti, en el entorno en el cual estás viviendo, te ha tocado potencialmente, pues no te funciona. No pasa nada, es totalmente normal en función de nuestras características personales o tal y como seamos, en función de dónde vivamos, en función de con qué gente nos relacionamos, es posible que haya ciertas ideas que te van a funcionar muy bien y ciertas ideas que te van a funcionar pues no tan bien. Te voy a dar un ejemplo. En mi caso, por ejemplo, cuando empecé MyContent, MyContent originariamente se llamó por todo el tema del contenido y cuando hablé de contenido ni siquiera me estaba refiriendo al contenido visual, me refería especialmente al contenido escrito. Es un hombre, eso sí, que pensé que podía ser algo genérico y que podía enfocarse con diferentes perspectivas, pero inicialmente yo estaba mucho más enfocado al mundo SEO y así es como yo estaba enfocando MyContent con el mundo SEO. De hecho, logré escalar un poco pero realmente tenía un techo y el techo no era porque yo estuviera vendiendo mal o el techo no era porque simplemente el producto no funcionara, sino porque simplemente al nivel que yo quería escalar pues no estaba funcionando como eso quería. Fue cambiar y pivotar MyContent desde una agencia de contenidos a una agencia de growth hacking y literalmente pues creo que facturé unas 10 veces más en cuestión de 3 meses. Es decir, el cambio fue completamente radical lo que pasó una vez que pivoté el modelo de mi agencia y yo estaba haciendo prácticamente el mismo trabajo en lugar de estar enfocándome en el área SEO y luego haciendo otras áreas suplementarias. Ahora hacía esas otras áreas suplementarias que eran embudos de venta y luego también estaba haciendo la parte de SEO. A día de hoy tenemos incluso más facturación por proyectos de SEO que ya sabéis, es el marketing de contenidos o el marketing enfocado a posicionamiento en Google. Más que incluso antes que cuando estábamos enfocados a ello gracias a que especialmente debido a los embudos de venta que estamos gestionando diferentes clientes con proyectos de Growth Hacking estamos consiguiendo un mayor nivel de facturación. Así que una de las cosas que me parecen fundamental que yo cometí el error de estar enfocado en intentar escalar en conseguir high tickets de SEO cuando tenía una competencia impresionante y no vi que en el área de Growth Hacking que también la dominaba de una forma muy extrema no había tanta competencia o no había competencia que se había especializado a mi nivel esa área la estuve evitando cuando verdaderamente podía haber pivotado antes y facturar muchísimo más y sí, esto me costó realmente millones de euros. El cuarto error que cometí y a mí me parece extremadamente importante y te pido que lo veas un poco de forma genérica porque es posible que puedas aplicarlo de una forma concreta a tu caso personal es el no cobrar una tarifa inicial ya sé que todo eso de la matrícula de cuando te apuntas a un gimnasio de tal son las típicas cosas que dices joder vaya mierda no quiero estar pagando esta matrícula porque me cobran esto están limitando el número de clientes que están yendo porque están ahuyentando en lugar de estar reteniendo pero en mi caso me di cuenta de algo muy importante el cobrar una tarifa inicial me permitía dos cosas que yo había infralorado desde mi punto de vista lo que yo siempre había estado pensando eso que yo quiero una larga duración con un cliente yo quiero establecerme con un cliente durante el máximo tiempo posible no quiero una facturación inicial no es algo que me interese no es algo que me aporte valor pero hay una cosa que no tuve en cuenta y es que esta tarifa inicial me permitía seleccionar muchísimo a los clientes y a mí esto es justamente lo que me parece más importante yo por ejemplo dentro de mi agencia tenemos típicamente tickets que suelen rodar hasta los 3.000 euros al mes hasta los 12.000 euros al mes es el precio medio de los servicios que nosotros trabajamos ¿qué pasa? que había muchos clientes que nos empezaron a entrar por 3.000 euros al mes que verdaderamente se han ido rápido y no por falta de resultados de hecho creo que les hemos dado unos estupendos resultados en muchos casos sino simplemente pues porque es gente que probablemente le molesta estar pagando 3.000 euros al mes por nuestros servicios porque piensan que pueden tener una persona que esté in house o demás y el hecho de no haber aplicado esos 10.000 euros iniciales estoy ahora mismo seguro de que muchos de estos clientes potencialmente no hubieran entrado porque hubieran dicho joder por este dinero tengo no sé cuántos meses por un trabajador así que esta gente en particular no hubiera entrado nosotros lo que hicimos o a partir de cierto momento es establecer una tarifa inicial que es un lo llamamos setup fee que son 10.000 euros en el cual además damos cierta tranquilidad al cliente diciendo mira no vas a tener ningún tipo de recurrencia hasta que no tengamos un embudo un funnel 100% montado funcionando y con las primeras leads que ya estén entrando eso al cliente le da mucha tranquilidad porque dice ok mira esta gente está trabajando tienes cierto dinero estoy pagando un buen dinero ellos se pueden permitir además el contratar servicios adicionales para que todo salga mejor especialmente audiovisual si no tienen los assets o no tienen los vídeos imágenes etcétera que necesitamos y al mismo tiempo para nosotros nos da cierta tranquilidad de que estamos trabajando también sin presión pero para mí lo más importante es que estamos seleccionando muchísimo con qué tipo de clientes trabajamos que son clientes que apuestan por proyectos por lo que nosotros ya hemos conseguido y proyectos a largo plazo así que en tu caso en particular y como te he comentado al principio tienes que adaptar este digamos punto o esta tarifa inicial que fue para mí uno de mis aprendizajes y sí tiene una cierta rentabilidad en términos monetarios porque verdaderamente ahora estamos incluso cerrando hasta más de lo que cerramos antes de tenerlo pero en tu caso en concreto te pido que sobre todo examines tus precios porque esto en particular te va a ayudar muchísimo a que en definitiva ganes más y sobre todo te va a permitir seleccionar ciertos clientes que te van a dar menos dolor de cabeza van a durarte durante muchísimo más tiempo y en definitiva te van a permitir crecer dentro de tu agencia o el sector en el cual tú estés trabajando si estás siendo emprendedor digital y el quinto error y para mí más importante y mucha gente es posible que hasta me deje algún comentario malo por esto pero espero que por favor no lo hagáis porque tiene más sentido del que parece el quinto punto o el quinto error es no rodearme de la gente adecuada cuando hablo de esto en particular es y de hecho bueno creo que hay un vídeo de Lutate que también sé que es una persona que es ciertamente criticada dentro de ciertos sectores pero bueno sí que es cierto que dentro de algunos de sus vídeos se ha aprendido ciertas cosas interesantes y es él cuenta en uno de sus reels que imagínate que tú estás todos los días cenando con heladeros gente que hace helados al final si tú no tienes ni idea de hacer helados si tú estás cenando con cinco heladeros profesionales y cinco personas que saben mucho de hacer helados y que tienen cierto éxito de hacer helados esto a ti te va a permitir el conocer una industria saber mucho y al mismo tiempo incluso te va a dar cierto conocimiento que te va a poner por delante de incluso otros heladeros por lo tanto esta parte es muy importante y lo que tienes que estar sacando de ahí es rotearte de la gente correcta cambia heladeros por por ejemplo gente que se dedica al mundo de las inversiones si tú estás cenando todas las noches con gente que está invirtiendo y que uno de sus temas de conversación principales es por supuesto la inversión pues imagínate qué nivel de inversión vas a estar aprendiendo sin querer simplemente atendiendo a esta cena en concreto si te rodeas de gente que es emprendedora en ciertos ámbitos ya sean in-for-productos ya sea en el ámbito de lead generation ya sea en el ámbito de agencias en el ámbito de dropshipping o cualquier tema similar esto en concreto te va a permitir aprender una salvajada de esa temática en particular adicionalmente no solamente te va a dar ideas sino que al mismo tiempo es posible que te dé hasta clientes y además de clientes es posible que te dé sobre todo un impulso a nivel motivacional que me parece extremadamente importante cuando estás en el mundo del emprendimiento al final tienes que saber que si tú te estás juntando todos los días con gente que por ejemplo está haciendo unas oposiciones pues evidentemente vas a aprender mucho para hacer unas oposiciones pero si lo que realmente quieres en tu vida no es hacer oposiciones sino que quieres estar emprendiendo y jugártelo un poco y haciendo un negocio que potencialmente factura especialmente dentro del mundo digital exactamente EISTER en concreto es donde más te va a poder ayudar el hecho de que te estés juntando con la gente correcta y en esto en particular si yo lo miro dentro de mi caso en concreto yo me fui a Andorra cuando ya estaba facturando cierto nivel y una vez aquí he visto que ha habido gente incluso que se ha venido un poquito más ajustado a nivel de facturación pero que una vez que ha llegado aquí les ha permitido crecer mucho ¿por qué? porque efectivamente tienes a la gente adecuada que están siendo en muchos casos hasta tus vecinos y que eso te va a estar permitiendo tener como esos puntos clave que te van a permitir el crecer muchísimo más y al final te puedo garantizar en mi caso en concreto yo recuerdo haber tenido un par de conversaciones y solamente en ese par de conversaciones al implementarlas he conseguido tener muchísimo mayor nivel de facturación ¿quieres saber una de ellas? pues te lo acabo de decir que es justamente el establecer el SATA lo cual lo establecí en 10.000 euros y algo que yo pensaba al principio que era como bueno tenía una falsa creencia en el cual yo creía que simplemente si establecía esto iba a perder clientes al final vi no es una forma de filtrar es una forma de defender mi trabajo y es una forma que luego al final los clientes los buenos lo han valorado y esto he podido implementarlo justamente por rodearme de la gente correcta y de un ambiente emprendedor en el cual me ha ayudado a hacer este tipo de cosas así que ya lo sabéis chicos estos han sido los 5 errores que yo como emprendedor digital he cometido y que tú espero que puedas evitarlos o espero al menos de que estés a tiempo si estás cometiendo alguno de ellos para que puedas solventarlo en la mayor brevedad y que de verdad puedas sobre todo dar ese paso si es que todavía no estás emprendiendo una tarea como yo he comentado es muy bonita corres muchos riesgos pero si lo tuyo es el riesgo te animo de verdad a que estés emprendiendo y si ya estás emprendiendo te animo a que lo intentes todavía más porque de verdad que el emprendimiento es una maratón es algo que dura durante mucho tiempo tienes algunos momentos que son pues oye estás bajando algunos momentos que te toca hacer una cuesta pero en definitiva es algo precioso que te va a dar muchísimas historias para contar a tus hijos tus nietos y lo que pase dentro de tu vida así que ya lo sabéis chicos espero que hayáis aprendido mucho como este vídeo si te ha gustado por favor te pido que le des un like para apoyar un poquito al canal si te ha gustado la forma que tengo de comunicar y quieres saber más sobre mí siéntete libre dale a suscribir y si te interesa el mundo de las agencias y el marketing digital tenemos una newsletter que te puedes suscribir de forma completamente gratuita y tienes el enlace en la descripción de este vídeo nos vemos en el siguiente vídeo adiós